Siguen los equipos haciendo movimientos importantes, reteniendo a sus grandes figuras para que no prueben de manera oficial la Agencia Libre. Saludos, Terícolas, yo soy Víctor Valls y esto es lo último que hemos visto en las pasadas horas en el béisbol invernal de la República Dominicana. Ya lo había dicho su gerente general Jesús Mejía que una de las principales prioridades de los Toros del Este era retener a sus grandes figuras y también se anunció este martes de manera oficial que Jamaica Navarro es firmado por dos temporadas con una opción para un tercer año y se queda entonces con el equipo romanense. Era uno de los mejores bates que pudo haber probado la Agencia Libre, quizás el mejor bate que pudo haber probado la Agencia Libre, pero los Toros evitan esto. Jamaica en los últimos años ha sido uno de los principales bates de toda la Liga Dominicana y se ha mantenido así, a pesar de que la temporada pasada no le fue bien con los Toros, pero se hizo muy buena presentación en la post-temporada con los equipos que reforzó. Campeón de bateo en la temporada 2021 con los Toros, 11 años en la Liga Dominicana, porcentaje de envasarse de 371, 25 honrones, 39 dobles, 160 remolcadas. Y lo mejor de Jamaica llega en la post-temporada, como se vio en la temporada recién concluida. De por vida en post-temporada batea 306, tiene un porcentaje de envasarse de 392 y un slogging de 408 con 8 honrones y 48 empujadas en 117 partidos de playoff. Desde que llegó a los Toros del Este, hace cuatro temporadas, batea 253 con un overp de 363, 8 honrones y 65 remolcadas. Para poner esos números desde su llegada a la Romana en contexto, Jamaica es en la Liga en esos cuatro años, tercero en porcentaje de envasarse con 363, cuarto en OPS ajustado de 117, sexto en slogging con 342, cuarto en OPS con 705, tercero en honrones con 8, segundo en remolcadas con 55 y es primero en hits con 117 y primero en dobles con 117. Se suma y a Maiko Navarro, a Fernando Abad y a Cristian Adames como jugadores que los Toros han retenido a través de la agencia libre. Pero los gigantes del Cibao también hicieron un anuncio muy importante y es que se queda Marcelo Osuna con el equipo de San Francisco de Macorís. Osuna es el séptimo jugador en la franquicia que firma contrato para permanecer con el conjunto. Se suma a Moisés Sierra, Edwin Espinal, Carlos Espinal y los lanzadores de Seremian Guduan, Jordi Cabrera y Juan Minaya. Recuerden que él fue el jugador más valioso del 2022 en la serie final. Cinco temporadas desde que fue draftiado, 124 partidos en series regular, 121 hits, 17 cuadrangulares, 63 remolcadas, un promedio de 256 y un OVP de 309. Así que en esta semana lo más probable sigamos escuchando retenciones y firmas de jugadores para evitar entonces probar la agencia libre que a partir del 15 de marzo aquellos jugadores que no sean retenidos por sus equipos pueden firmar con el resto de las cinco organizaciones. Déjenme sus opiniones y preguntas y comentarios a través de las diferentes redes sociales arroba Big Vice S y también pueden comunicarse conmigo en mi canal de YouTube como Big Vice. Muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima. Hasta la próxima.